Y somos los vivos, los vivos Las noches sin ti, agrandan mi soledad Y a veces he estado a punto de irte a buscar Dime que cosa me hiciste que no te puedo olvidar Si viera, yo como te recuerdo Y en mi loco desvelo le pido a Dios que vuelva Si viera, yo como te recuerdo Será porque aún te quiero Espero que tú, escuches esta canción Hay donde quiera que te encuentres Espero que tú Al escucharla te acuerdes de mí Como me acuerdo de ti Oscar y Destroza, Manuel el solterito y el soltado Mosquera Robinson Vázquez, John Gómez y Leito Guerrero Vamos a arrancar Y esto es pa' que lo gocen en mi linda sabana Sara Valentina y Marianita Funieles Las hijas de mi compadre Carlos Oye, yo como te recuerdo Oye, Lilia Andrea Como te quiero, hija Si viera Yo como te recuerdo, yo como te recuerdo Y en mi loco desvelo le pido a Dios que vuelva Si viera mi amor Yo como te recuerdo, será porque aún te quiero Espero que tú, escuches esta canción Ay, donde quiera que te encuentres Espero que tú Al escucharla te acuerdes de mí Como me acuerdo de ti Genover y Will Oye, pala Amelia Cruz Y su mamá, Yolima Costa La familia de Omar Cruz Vaya Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Ya el trabajo se acabó ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos!